¿Quieres emprender y no sabes por dónde comenzar? En Victoria 147 tenemos la solución para ti. Con nuestro curso de validación podrás desarrollar tu modelo de negocios rentable, innovador y exitoso. De la mano de nuestros expertos vas a construir una primera versión de tu modelo de negocios y lanzarlo al mercado. Si siempre habías querido ser parte de Victoria 147 y la ubicación no te lo permitía, este es el momento de unirte a nuestra tribu. Por medio de nuestras sesiones virtuales y en vivo podrás conectarte desde cualquier parte del país y el mundo.